1,2,3,4,5,6 puestos Son 6 puestos entonces Katy Ay, te pensé que me iba a pegar Son 6 Son 6 No sé cómo suele que el sol me estaba ahí Nos encontramos en la terminal renovada de Pilgara Remodelada Remodelada De Picú Nos hemos venido a conocer un poco sobre lo nuevo Lo diferente que está en la terminal Lo bonito La verdad que me va a quedar como estaba antes Una de las preguntas sobre los locales Si se encuentran en la entrada de la terminal a la orilla de la calle Si son para las personas, de las vendedoras que ya estaban anteriormente O son para alquiler o para qué son Yo sé que acompáñenos, vamos a ir a conocer un poco Él viene llegando desde Armenia, creo yo Al parecer Yo ya había entrado un par de veces acá antes, de que esto cambiara, pero creo que todo está igual Miren, hoy hicimos un video cuando ya empezaron a cerrar y todo Miren, este espacio tenemos que investigar para qué han hecho esto Ay, está un espacio Al parecer los chicos siempre vienen a descansar allá al fondo Siempre, siempre es su descanso, al parecer es allá Vamos a conocer también un poco sobre las ventas Y aquí tiene todo, tiene lo de... ¿Para dónde van? Las personas no se pierdan Caluco el Zapote, Piedra Pacha Caluco el Zapote, Piedra Pacha Caluco el Zapote, Caluco el Zapote es lo mismo San Diego, Chorro arriba Ustedes no pueden ver, ¿verdad? Los portones, esto está bien asegurado No, estaba comentando, hay una madre de qué Hola De que tienen una hora para cerrar y obviamente, ¿verdad? Para abrir nuevamente esta instalación Esa es que ellos no nos benefician porque no son para nosotros Esos son para alquiler de otras personas Bueno, sí, pues, es el laborito todo Está mejor que antes ¿Cuánto tiempo ustedes pasaron allá? Porque allá era más difícil para ustedes La diapositiva Porque como la gente acostumbrada a... No querían caminar hasta allá, pues, se quedaban en las esquinas Esperándolos Y aún ahorita, pues, hay poca gente Porque algunas no saben que ya están viejas Lo saben, lo saben Creo que es poca gente la que está viviendo aquí Pero primero ya con los días, que denle en cuenta que ya estamos aquí Sí, porque hace poco la abrieron, dice, el sábado ¿Ah, bien? Ajá Usted está más accesible a las de San Diego ¿Y qué otros rostros están en Cuyabuelo? Chorro arriba Chorro arriba, ¿verdad? Porque este es el espacio donde ellos están Ajá Entonces ustedes ya pueden dejar acá con seguridad sus pertenencias Tienen que llevárselas también No, ya los dejamos aquí porque ya se quedan cerca Ajá Y cuando quedan cerrados ya todo Y hay dos portones Ajá ¿A qué horas abren acá? Oye, ¿cuándo sale el primer picante? A las 5, a las 5, a las 5 ¿Y usted a qué hora viene aquí, madre? A las 4 y media ¿Por qué no le cuesta tanto, va? Porque aquí ya deja sus cositas Sí Pero la verdad que ya está bonito esto Porque ya no tienen que andar acarreando Es algo amplio el puesto, miren Sí ¿Tanto volado, va? Es algo amplio el puesto La verdad que sí nos ha beneficiado bastante Ay, qué bueno Gracias, madre, por ver Mira, está algo amplio Sí, eso estaba Estábamos viendo que está bien amplio, miren Sí, dos clientes van a ver el video Aquí está todo bonito Tienen que venir a buscar su nombre Gloria Ah, la niña Gloria La Gloria de la fruta Tienen que venir a buscar Vamos nosotros a continuar ahí Vaya pues, que le vaya bien Gracias ¿Cuántos puestos? Acá ya se fueron, miren A saber que vendrán quizás Las tortas, verdad Las tortas, sí, me imagino que las tortas Aquí hay churros Hola, princesa Aquí hay de todo un poco Son 6 puestos en total Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puestos Son 6 puestos entonces, Katy Ay, te pensé que me iba a pegar Son 6 No sé cómo suele que el sol me estaba ahí Ay, duro Entonces son 6 puestos y Son 6 puestos Dos locales o tres, cinco locales Aparte los cinco locales Los cinco locales nos informan y la señó de que estos locales no son para Para ellos Para ellos, sino que son para alquiler Y vean, hasta con cerámica Eso le estaba mostrando yo Que ya Uy, dice como dice la calle Hasta como cerámica Cerámica Aquí No, pero lo dice bien así Así es Así como que Así como que hay más Este Más, como le dijera Más Más aseado 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 Ahí están las famosas tortas Buenas Si, a ver Si apetece Uno dice Este es el puesto de las tortas ¿Verdad? Entonces Acá pueden venir a degustar A toda hora ¿La torta es a toda hora? Sí Para el refrigerio también Sí Otra dice Yo No, de verdad Entonces También Vamos a Ir a buscar Algunos de los motoristas Acá Nos encontramos acá Con nuestro amigo Carlos Alberto Vean Él está relajado Ahí en la tabla El pick-up Ahí con su pasajera Nos dijo que es su pasajera Va usted Así es Fiel pasajera Va Sí Fiel pasajera Ay, qué preciosa La fiel pasajera ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde maneja? El charco Cantón Chorro Arriba Ah Cantón Chorro Arriba Usted es el motorista Del vehículo No, soy el cobrador Ah, el cobrador ¿Y qué le parecen Las nuevas instalaciones De la nueva Bueno, de la terminal De pick-up? Pues para mí está bueno Pero la cosa que Solo hay un problema Ajá Que no hay Quien esté dirigiendo El sistema De los pick-up Para que los vayan Acomodando En su puesto cabal Ah O sea A lo que caiga A ver a dónde A donde A donde haya espacio A donde haya espacio Que la cosa que tiene que tener Aquí por lo menos Un vigilante Que esté Manoreando los picas Para ponerlo en su puesto Y queden bien cabal En su puesto Indicando Sí Eso es lo que yo digo Yo digo que aquí Eso es lo que falta Sí, ver De volada Está bueno Lo que han hecho aquí ¿Cuánto tiempo Pasaron ustedes Afuera de acá? Más Aquí Como cuatro meses Vamos más Seis Como seis meses ¿Y le afectó En el bolsillo ¿Verdad? ¿O no? ¿O le favoreció? No Lo que pasa Que como nosotros Somos independientes De 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 las rutas Alternas Ajá No pagamos Para funcionar Ni para Aquí Para el lado De Armenia Ajá Nosotros usamos Aquí Por el lado De Cantón Cuyahualo Ah Es independiente ¿Verdad? Ah Bueno Entonces Sí, verdad Hacemos el llamado De que cae El don manifiesta Sobre el desorden Que no hay un orden Donde va Cada vehículo Quien va Después de quien ¿Verdad? Porque ahí siempre Hay uno más abusado Que otro Que tiene que tener Para Por lo menos Allá Me dijo El señor Que está De De despacho De que está Recibiendo El 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 Las monedas De lo que está Recogiendo Parqueo Del parqueo Ah, o sea Que ustedes aquí Pagan parqueo Pagamos parqueo ¿Y cuánto paga? 40 centavos Diario Diario Allá 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 En la zona Despegado Allá Despegado El chorro Ajá Y Cuyaguan Allí Le han dejado Al Al Equipo De La Ensenada Allá Pero Cuando no está el carro Se mete otro carro Ya viene el maestro Ya dice que no Que ahí Se toca La rueda Y ese es el desorte Que hacen a veces No han marcado Ajá No han marcado No han marcado Y pues como les decíamos anteriormente Verdad De que teníamos esa curiosidad Que eso enrejado Para que era Uno como en Salvador Ella tiene esa curiosidad Y pues nos estaban Nos estaban comentando Verdad Los agentes del CAN Que eso es como Un pequeño corredor Este Y tienen ahí Un pequeño cuartito Donde ellos se quedan a dormir Porque acá se queda Gente del CAN cuidando Porque estos son los cuartos Verdad Estos son los baños Estos son los baños Miren Y acá tienen un pequeño cuarto Los agentes del CAN Donde se quedan a dormir Y pues un pequeño corredor Es la seguridad Para ellos Vean Esto es Con lo cual Han enrejado Este espacio Porque es un cuarto Donde se queda La seguridad Porque ellos Brindan pues Su servicio A toda hora Al lugar Al establecimiento Ya que como la Ya porque también Las personas Verdad Dejan ahí sus cositas La madre nos comentó De que ellos Con más seguridad Y más confianza Dejan las cosas ahí Porque saben Verdad Que les están cuidando El don allá Que va para Chorro arriba Nos dijo De que hay muchas personas De que no saben Cómo llegar a la terminal Del Pica Entonces Desde mí O sin cruzar Ningún lado Recto Recto Dijo él Se llega a la iglesia Dolores De la iglesia Dolores A mano izquierda Al final Como unos Par de metros Antes de la entrada Del cementerio municipal Se encuentra La bonita terminal De los Pica De Isalco Señores Así que pueden Venir y visitar Por si ustedes Como dicen ellos Que la mayoría Viene acá Para agarrar asiento Y no ir bien apretado Porque si se superan En las esquinas Allá va un poco más lleno Y las malas personas Que llevan sus cargas Así que es un gustazo Para nosotros Llevarles esta información Hasta donde ustedes Nos estén viendo Y esperamos Que nos sigan Siempre apoyando En nuestras plataformas Porque lo hacemos Con mucho cariño Mucho aprecio Y si ustedes Vieron a alguien O dijeron Yo me fui a subir A ese Pica Tal día Pueden ahí Dejar sus comentarios Si porque igual Hicimos un en vivo Para que ustedes Nos dijeran Que podríamos sacar De aquí A quien nos querían ver Y ahí nos brindaron Más información Que querían ver A la fruta Que ya salió En el video Y así que Estén pendientes Por si vamos a hacer Otro en vivo Y ustedes quieren Que saquemos X cosas Y todo Así que Gracias por todo Su apoyo De hecho ahora no pudimos Lograr Vas a parar Más personas Porque ya es un poco tarde Pero si Si porque la hora Que cierran Es a las 5 Verdad A las 5 Así que acá Casi vamos volando Ya porque Nos van a sacar Así que Llegamos ya Al final de este bonito video Espero que les haya gustado Informativo Un video informativo Nos vemos ¡Halú pues! ¡Halú pues!